Minutos después de las 11 de la noche se registró una persecución sobre la calle 5 Poniente para luego continuar por la 6 Sur, donde un automóvil Pontiac GL color amarillo con placas de circulación TZL 5849 del estado de Puebla se dio a la fuga de exceso de velocidad rumbo al municipio de Guizcolotla sobre la carretera federal Puebla Tehuacán. Sin embargo, a la altura del primer acceso al barrio de San Juan, según versiones de los testigos, el conductor perdió el control al intentar librar el tope, ocasionando que se impactara contra los árboles y quedando volcada la unidad sobre la carpeta asfáltica. Ante el impacto, el vehículo quedó destrozado y perdió el motor, el cual fue encontrado a 50 metros de este punto, mientras los heridos de nombres Carlos L.A. de 18 años e Iván L.P. de 22 años fueron trasladados al Hospital General de Tecamachalco para su atención. Finalmente, elementos de tránsito municipal y policía tomaron conocimiento del hecho y retiraron de lugar los restos del automóvil. Gracias por ver el video.